¿Qué tal? Buenas noches suscritas a este nuevo video en Battle Tactics temporada 9 el Oto por eso Primero, nos tengo la segunda oportunidad de revisar el mazo, segundo Eso que le hice para conseguir a Papu Kim Es para que me salga la opción Papu Kim Porque para conseguirla es Up Alto, habilidades Lara e incluso No sé, bueno Son dos opciones, son dos en el partido de ADEM pero no me la dieron Ok, Gracia, Nantes, Oto, Parásito, Rita, Anastasia, Victoria Ay, Dios mío Yo tengo a Gracia, el Parásito, también a Shinoe de Incógnito, Metzelein, Profesor Aionion Este personaje que se puede cambiar de forma He de un estado Strayline de hace mucho tiempo Yo siento aquí de meterlo a Tapu que es un cambio de planes que es como la edad que me dio el sub Vale, Asinoe de Incógnito le puede quitar tanta vida al Parásito Si es el ataque especial, hay probabilidad de que no lo pueda No puede de que pueda matarlo ¡Oh! No, lo esquivó Vale, cómete esto Lo mal es que se ataca a la base y no se cura Vale, viene otro Parásito, menos mal Ahí llega Metzelein a ayudar Metzelein es el personaje que lo había utilizado de inspiración de la vivienda que vivió en verte Que es una gran imaginación que yo tengo Que es la cola, ustedes somos su cola ¡Le queda poquito! Vale, victoria Vale, el ki de falla funcionó Ok, 50 segundos Dios, fue rápido Bueno, lo que pasó es que con Asinoe de Incógnito puede matar al Parásito tipo B Que le quita vida Si usa el ataque especial no puede curarse Y si no se cura hay probabilidad de que Asinoe lo mate Y el Parásito que tengo yo puede avanzar Pero el bichito que había poseído al cuerpo al morir El cuerpo que había poseído El Parásito ataca al... Ataca al... 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 Al Parásito que posee el cuerpo Y ahora... Y ahí... Y ahí puede ser que avanzó Para que sepan El Parásito este de ese equipo con el Ingeniería Este cuesta 432 de ahora Porque se le está un 10% Vale, le quitó mucha vida Ahora sí le va a quitar más Vale, se murió Vale, va a sacar por elevación Ata... Avanzó por elevación Lo va a atacar el Parásito Asqueroso Me está empujando Lo mató Eh, no, 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 no Y llega corriendo No, este personaje lo usaba hace mucho tiempo En otro progreso Si no hay mucho enemigo en medio atacando De lejos y de cerca El profesor puede atacar Usar ataque especial en un... En un... Buen momento Bueno, mal momento Porque ya se murió Claro, el profesor tiene muy poca vida Acá se me hace Pero tiene muy poca vida Poca durabilidad Eh, Yandu de mierda Asqueroso mató Que Yandu causa tanto daño No me diga El ataque especial Es muy presumido Vale, Cleopatra El renacer Y gracia Ah, bien No, vale El ataque especial de Cleopatra El renacer La... El renacimiento Caza bastante daño Hay dos meceles en medio Porque se pueden curar Vale, muere la bola Es Lug Ojalá que pues El profesor no puede usar el ataque especial Porque Yandu Le bloquea Claro, le bloquea El ataque especial de Cleopatra No, no No es que ca... No es que caja No es crítico Pero Caza como 5 dígitos de daño De 10.000 14.000 15.000 Y por eso que le quita tanta vida Vale, victoria Ah, vale El ataque especial de Cleopatra Son dos veces Por el... Por la cuanta habilidad Que es el número de ataques especiales Aumenta el número de ataques especiales Que el daño Y... De cuantas veces puede atacar Con el ataque especial Y le caja ahí a la base Y es del largo alcance De seguro Cleopatra Un personaje meta Gracias a... Eh... A Beagle también El personaje más meta También Yandu Damanela Nova Rocky El... Ay no, tiene Amaya Ay no, tiene Al almacenito Ojalá que el automático lance Vale, este mapa es pequeño Si lanza al parásito primero Puede llegar a la base Y si lanza así No le puede quitar algo de vida Al almacenito Y si puede haber una ventaja Vale Lo van a lanzar Lo van a lanzar ya Porque ya avanzó Vale No, da manera Si da manera avanza más Le puede atacar a la base El bichita va a atacar a la base Lo sabía Lo sabía Es lo mismo que me pasó ayer Pero creo que fue en el otro por eso O en este No estoy seguro Vale Lo que... El parásito lo que sé Es que si matan Matan Y el enemigo que la había matado Avanza más al frente No retorce de atacar Lo solamente ataca a la base Y por eso Y por eso fue victoria No me la esperaba Llevo tres victorias ahora El ki de fire Si funciona Chico En serio El cambio de planes Si sirvió Vale Ulala especial de teleco Ulala especial especial La gatita momia Pero me suena especial Yandu El cien pies de fuego Menos mal que le inicié el mazo Porque el que tenía anteriormente Que lo ha formado No, no servía para mí No me iba a servir Vale Ahí la va a lanzar Lánzalo ya Lánzalo ya Lánzalo ya No quieren lanzarlo Porque está haciendo caso Del oponente El automático Del oponente Y el mío Es el mismo patrón Vale Toma por saco Ya se murió Claro Si no es de incógnito También un personaje de meta Porque el ataque especial El ataque que hace Le quita demasiada vida Son dos barreras De la espalda Y de Y de Ataque recto Que es hasta el frente Vale Ataca a la base Ah ok Si esquivan Si esquivan Eh Se aleja de ellos Y es posible que ataque la base No, no, no Fue así Vamos El profesor Usa el ataque especial Por una vez Solo una vez Ay Menos mal Cada de un solo toque 260.050 de daño Claro Le destruyó la base En el último aliento Y murió Bueno El último aliento Que es el último ataque Que hizo al morir Antes de morir Ok Familia Lo que pasó es que El parásito Sabe que te ataca A la base Si el enemigo Está más al frente Pero eso Es por si Es por si Avanza mucho Estaba a punto De atacarse Pero atacaba A un Lara Y a Teleko De acuerdo Tiene al murciélago Tiene el gol de Phoenix El gol de Phoenix Es un personaje Muy poderoso Es más poderoso Que el Júpiter Porque el agua Acá es muy efectivo El especial Es como el ataque especial De un personaje Que es como el ataque De el ataque especial De Midori Pero Es de un De el ataque especial De Midori Pero sabes De el ataque especial De el personaje Claro Esquivan Los que le causan Son los que le quitan Algo de vida Lo bueno es que Va gastando el app En serio Como las pegaban No pero quita Tanto veneno Y empujan Y aturden En serio Tiene el ki de Fire De acuerdo Me seleé justo Llegó para bloquear Vale Toma por saco 5 victorias No me lo puedo creer En verdad Por eso me fue Horrible Y el este Me fue Epicazo Depende de la suerte Que tenga Dos por eso Son 5 victorias Tenía 3 3 Y ahora son 8 Y no en eso Eso me pasaba Cuando jugaba Este modo Cuando me estaba grabando Ya ok 3 mil Muchos daños Bueno 3.1 3 millones 7 Decuras 7 millones 700 mil Decuración 5 asesinatos Mismo número Poco app Nivel 10 Pero me seleé Causa más daño Incluso Asinone y Corito También causa Tanto daño Bueno Es la barrera Que invoca Que igual Caso tanto Como Que no corresponde Al número Que causa 22 millones Vale Más daño Que él No estoy presumiendo Mucha curación 34 asesinatos Poco app Nivel 11 Vale Me seleé El ataque especial De me seleé Agua Kenny Es muy fuerte Y el Neclopata Trambil Porque es un personaje Meta Vale Poco daño No hubo curación Esta partida Es la que Gané con el parásito Por poco tiempo Dos asesinatos Mucho app 426 Nivel 8 Claro La manera Que causa más Tanto daño Y este No no Este es el último Mucho daño Mucha curación Que yo hice curación Pero en el no Dos asesinatos Mucho app Nivel 8 El nivel 11 Por su amigo Ah pero le gané Claro Es que el tema Es que el Me seleé Cuanto llegó Hasta la base Y por eso El ataque especial De estudiar todo Creo que el ataque especial Me seleé Muy fuerte Porque Así que Vale App alto Era medio No app alto No estoy seguro Creo que el ataque especial Me seleé Era bastante efectivo Estaba por aquí En medio Lo había visto Vale Voy a buscar La vida Aquí estaba En realidad Era como El ataque especial De Was Me seleé Incógnito Cada cosa Tanto daño En la instancia Muy larga Incluso da asistencia Por eso Cosa Tanto daño Este Como Vale Esas son Pinchos Explosivos Que como El especial De De Dos De Dos Shwas Vale El primer Era el que ataca Y el segundo Cura Y es por eso Que se había curado Claro El ataque especial De la pincha explosiva Le quitó algo de la base Mientras que El pincho que hizo El pincho que hizo Después de Una cuebla gigante De cuatro puntas Es por eso Que le quitó Más vida A la base Era bastante fuerte De acuerdo Vale Este petrojero Tenía hace mucho tiempo Le mejoraron mal La vida Cosa Doscientos Doscientos Dieciocho Mil De daño Y bueno Familiar Dejarate Aquí Este mazo Fue El mejor Que creado Además Asino De incógnito Hace equipo Con Clopatra De Renacer Y el parásito Volador Tipo E Hace equipo Con Ed Omnis Este El origen Aquiris Que Tenía el poder De cambiar De Es obvio Que este personaje Es muy poderoso Y es 1200 de distancia El ataque especial M300 Como es El alienígena De fuego Que es como Se transformaron De este personaje El ataque especial Le apete a Omnis Y estuvo bueno Claro El parásito Este Si el cuerpo Muere El parásito Ataca A la base Si es que El enemigo Está más al frente Gracias También Es muy poderosa Tuve que bloquear A este Porque si no Iba a perder Fue una mejor decisión Pero Clim Hill Puede que Puede Producir fuertemente Los ataques El ataque especial De Cleopatra Era Era Rank S Vale Por lo que estoy viendo No lo que estoy diciendo Y es como En el de distancia Por eso le afecta La base Claro Es de Es de Es de Es de Es de Al enemigo Y luego Atacar Invocaba Dos tornados Con dos Es de Dos soplidos Quede uno Por uno Uno por uno Multiplicaciones Es de Uno Siguiente Siguiente Claro Y como hacía Equipo con Arsino de incógnito Es por eso Que el Que este personaje Era 119 Y ahora el 108 Porque el ocio El El Claro El ataque largo Era El ataque largo Era Era bastante fuerte Estaba por aquí A ver Es que no sé si el agua Casi corto A ver La habilidad existencia Ya lo he visto Anteriormente Cuando buscaba De acuerdo De acuerdo Que este depende De que tenga suerte No Independiente Bueno El que depende De la suerte Que tenga Así que Victorio derrota Claro Ok Era el agua Cance Era 6.911 De daño Y Una Tenía tanta Debilidad De ataque Y por eso Que causó Tanto daño En la suma De los 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 Me encantó El mazo Que formé El mejor Personaje De los Dos Personajes De los Ejercitos Que hace Mi equipo Y Pues Encanté Disfrutar El video Fue El mejor Mazo Que he Formado El otro Por eso Me fue Como Al carajo Pero Este Me fue Despiadadamente Picado Depende De la suerte Que tenga Incluso 4 Partidas De poco Tiempo Y Una De Algo Largo Tiempo Que No Es que Son Si sepa Que Por lo Que Subo Puedo Usar Caricaturas Porque Como Lunes Avienes Tal No Episodio Kung Fuga Ya Que Sábado Domingos Es El Lo De Un Episodio Normal Adel Adel Mente Además En Cuando Viene Episodio 20 En Episodio Episodio